Ratio, cero quintos Hermosillo, son, apoyos para recibir servicio médicos de emergencia, tratamientos para enfermedades mentales y asesoría jurídica, son las principales peticiones, realizadas por la población ante atención ciudadana, Rosario Camo, Reyes, titular de dicha dependencia, señaló que diariamente reciben entre 300 y 350 solicitudes para cualquier clase de trámite, entre los que resaltan denuncias por maltrato hacia el adulto mayor por parte de familiares o conocidos, así como también la solicitud de la Carta de No Antecedentes Penales el cual es un requisito que solicitan en distintos trabajos.